César Lozano César Lozano de un tema bastante importante y del que toda la gente hemos sido parte la incongruencia que gusto tenerlos por acá pues gracias Anaís como siempre todos los miércoles muy contento de compartir la cabina el micrófono contigo y ahora pues que mejor que con el doctor César Lozano que está por aquí saludos a FM Globo 98.7 Anaís feliz de estar en tu espacio no bueno en este espacio que le dan a Iván también me da tanto gusto compartir con ustedes unos minutos con un tema tan matón como este porque dices una cosa y haces otra digo voy y no voy digo a las 5 y son las 6 digo que te quiero y no se te nota Rosa no se nota papito no se nota esa es la bronca eso se le llama incongruencia y lo contrario es lo que va a decir Iván si exacto hay que ser congruentes con lo que queremos y con lo que hacemos porque de repente como dices o sea no somos del todo congruentes con todo lo que hacemos y decimos yo digo que es uno de los grandes males de hoy en día la incongruencia porque efectivamente como dice el doctor nos comprometemos tan fácil porque sabemos que si no cumplimos no pasa nada decimos una cosa pensamos otra y hacemos otra que ni pensamos ni sentimos exactamente me encantó matonsísima exactamente entonces yo quiero que empecemos a pensar a ver por qué nos permitimos y a veces digo somos muy chanceros ok a qué me refiero con chanceros me doy chance de no cumplir al fin y al cabo no pasa nada y a quién afecta la incongruencia no solamente a mí pero no solamente a la persona con la que estoy quedando mal si uno más bien me afecta a mí porque voy perdiendo fuerza voy perdiendo credibilidad sobre todo credibilidad y entonces al rato se me hace fácil decir al cabo que yo por decir nos vemos nos ponemos de acuerdo y ese nos ponemos de acuerdo jamás llega y así cuántas cosas vivimos en el día a día en la casa que le pedimos a nuestros hijos le pedimos a la gente cercana que sean personas de valores que actúen de manera correcta y nosotros hacemos lo contrario ¿no doctor? mira eso que está diciendo Iván es la base de todo ¿cuánta gente quiere bajar de peso querida Anaís? Iván mira la gente empieza con que ahora sí 2019 es mi año es mi año y voy a estar bien buena chéquenme y voltea así para que le agarren la lonja checa checa esta lonja la ven y todos sí, sí la vemos pues ya no la verán y ya no la vemos pero porque arriba hay otra que la tapa ese es el problema de la incongruencia la incongruencia es que como bien dice Iván decimos una cosa hacemos otra y perdemos credibilidad ay no hombre ni le hagas caso oye nos vemos el viernes sí, órale sí y el viernes oye no voy a poder ir y se nos hace fácil con la mano en la cintura cancelar un plan que ya teníamos desde hace un montón doctor y tan fácil que sería decir la verdad a ver Anaís uno quiere decir la verdad Anaís nos vemos el viernes como ves el próximo viernes vamos a vamos a juntar todos los que estábamos en la escuela híjole déjame checar si no tengo ningún compromiso no, no, no seas mala di que sí Anaís no, no, no no me puedo comprometer ahorita bueno, a qué hora me dices es que si hay gente no estás de acuerdo Iván sí, sí, sí la verdad la verdad es que otra cosa muy importante aparte de esto es por ejemplo tú le dices a tu hijo no seas grosero no digas cosas este que agredan a alguien y al rato contestas el teléfono y lo que estás haciendo no manches etcétera o sea cosas fuertes que el hijo dice bueno por qué me está pidiendo algo entonces una de las incongruencias más grandes es hacer a otro lo que no quiero que me hagan a mí entonces no quiero que me dejen plantado pero a mí se me hace fácil dejar plantado no quiero que me que me hagan sentir mal o que me agredan cuando yo muy fácil lo hago con otras personas entonces y hoy día pareciera que es como lo normal sí claro se permite de políticos de religiosos o sea por todos lados dicen y dicen y después la verdad hacen otra cosa ya la gente no nos fijamos y decimos es normal o sea ahora decimos que es normal ser incongruente cuando debería ser al revés ya es parte de nuestro día a día y es parte de la sociedad y es de la sociedad acabas de decir la palabra mágica ya como que vemos muy normal que se ande robando la gasolina a la gente digo es un tema actual perdónenme que me meta con ese pero o sea triste lo que sucedió sí claro horrible no quisiéramos imaginarnos el dolor de las madres que perdieron a sus hijos de los esposos a sus esposas y viceversa pero que paso ahí como mucha gente fue pues yo también voy así es la incongruencia como todo mundo miente yo también miento ay como todo mundo come eso pues también como ay que tanto es tantito hombre oye pero es que trae casi 14 cucharadas de azúcar a un refresco de esos ay uno que me va a hacer ay pero es uno sí pero tu páncreas se harta exacto eso es la incongruencia me duele lo que pasó muy cerca de Querétaro donde sucedió esto me duele esa 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 situación lacerante porque es lacerante de gente que ha sido juzgada duramente porque estaba robando combustible otros por necesidad otros por imitación otros porque por pránganas por pránganas porque no decimos las cosas como son sí 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 pero también había gente inocente que nunca lo había ido nunca había ido pero como ven que todo mundo lo hace ahora ahora yo me pongo a pensar que no hace una madre cuando un hijo tiene hambre es muy fácil juzgar pero si te presentan la oportunidad en los penales cuánta gente está ahorita interna Anaís Iván cuántas personas están internas ahorita porque robaron un kilo de huevo tres litros de leche y siguen ahí no estoy justificando que quede bien claro esto pero es una realidad de incongruencias constantes que tenemos pero hay cosas que podemos ir modificando en nuestro día a día para dejar de ser incongruentes recuerda que tengo invitados especiales en esta cabina voy a seguir platicando con ellos en este momento está el doctor César Lozano y como todos los miércoles mi queridísimo Iván Martz platicando sobre la incongruencia que ya dijimos es algo de nuestro día a día incluso ya parte lamentablemente de la sociedad pero hay cosas que podemos modificar para no ser como el montón así es decíamos antes de ir al corte que ya lo vemos como algo muy normal el tema de ay pues no llegó ay no va a venir o ya sabes cómo es entonces creo que debemos recurrir a las bases ¿no? de una forma de educación de una forma de actuar y a qué me refiero definir tus valores cuáles a veces decimos no es que es importante actuar con valores pero bueno cuáles son los valores que tú definirías como importantes para ti si cuáles son los que te rigen de alguna manera yo le digo a la gente a ver elige cuatro elige cuatro valores hay muchos pero cuatro que sean tus pilares y en base a esos valores empiezas a actuar todos los días y yo decido que la honestidad es uno de mis valores principales entonces todo lo que hagas en el día a día en el día a día reflexiona estoy siendo honesto va en relación o es congruente con ese valor que yo definí si el amor es un valor para mí que defino como importante entonces esta decisión la tomo desde el amor o desde el miedo la tomo realmente por amor a que las cosas sucedan bien por amor a las personas a mí mismo es importante no sé qué opinas doctor sobre esto de los valores pues sí porque hay gente que dice que quiere mucho a la señora a la esposa y dice es que para mí el amor es muy importante de mis hijos pero los trata muy mal bueno aquí el papá que no le haya gritado a su hijo bueno hay que poner un altar digo tampoco me vengo a dar aquí golpes de pureza porque ahora que seas mamá ahí te encargo cuando esté la niña bien en su papel no lo justifico pero siempre pero en lugar de que te esperen con gusto te esperan con miedo claro eso es la incongruencia ese es tu valor del amor ahora eres honesto decimos no yo soy muy honrado es más cuando nos contratan en cualquier empresa es el primer valor que ponemos yo soy honesto trabajador responsable responsable deberás ser responsable cuando a las 6 en punto avientan la cuchara como albañil vámonos a las 7 en punto ya no esa no es mi área oye me ayudas al operador me ayudas tantos más para acá no esa no es mi área no a mí no se me da eso no es responsable ahora si digo que soy responsable y me levanto tarde no voy con ganas a trabajar ese es el valor tan fuerte de la responsabilidad yo creo que eso es lo que deberíamos de cuestionarnos ahorita y como esposo como padre como hijo como hermano si digo que quiero mucho a mi familia la frase que a mí más me impacta Iván y Anaís es ¿cómo me gustaría ser recordado cuando me muera? yo me lo pregunto constantemente estoy escribiendo mi noveno libro y digo ¿cómo me gustaría ser recordado? a ver si hoy fuera mi velorio ¿qué me gustaría que estuvieran platicando de mí que estoy ahí en la caja? a ver ¿qué? oye qué responsable era oye qué amoroso con su familia qué buena qué generoso era muy generoso si hoy te pelas Dios no lo quiera agarre madera o trapo viejo o burro viejo o trapo o carne de burro agárrele al lado agárrele al lado el que va en el coche agárrele este te pelas hoy a ver Dios no lo quiera aunque nos vamos a morir todos de una vez no sé si sabían si sabían ¿verdad? ay perdón discúlpeme si sabía señor me acabo de enterar híjole bueno ¿cómo le gustaría ser recordado? y eso es congruencia vive conforme te gustaría ser recordado y hay que ir actuando o haciendo cosas para que nos recuerden como nos gustaría porque a lo mejor nosotros tenemos una idea muy distinta de lo que estamos dejando en las personas a lo que en verdad queremos aportar ¿no? porque lo que pasa es que no tenemos definido como dice el doctor a ver ¿cómo quiero ser recordado? ¿cuáles son los valores importantes para mí? y otra cosa muy importante para la congruencia es saber decir no saber poner límites porque hay veces que cedemos a cosas que realmente no queremos y terminamos sintiéndonos mal terminamos cuando vamos aquí vamos allá y en realidad no quieres pero acabas cediendo por el miedo al que dirán para que no te critiquen para cosas de ese tipo y entonces no sabemos decir que no y acabamos cediendo en algo que no queremos entonces yo te digo siempre decide por lo que te haga sentir más en paz si no cedas ante algo que te propone alguien y no te gusta si no te sientes cómodo simplemente por eso y aprende a decir no y se vale se vale decir que no diga que no cuando no quiere y diga que sí cuando quiera pero cuidando con responsabilidad ok es que si quiero pues sí mamita pero hay consecuencias mi reina hay una consecuencia nueve meses después yo diría diga que sí cuando quiere pero con responsabilidad diga que no cuando no quiere y punto porque es típico ese tipo de problemas eso es ser congruente y a veces decimos que sí cuando no queremos porque las personas nos obligan a que demos esa respuesta ¿estás de acuerdo? y después ahí andas pariendo chayotes porque estás haciendo algo que en verdad no querías te digo lo que me pasó hace unos días a ver hace siete meses alguien me dijo oye ¿cuándo me harías el honor de venir a mi casa? y le dije no puedo ahorita en lugar de decir no quiero mira a ver no voy a doblas penas llego a mi casa ando viajando el ochenta y cinco por ciento de mi vida por todo el mundo no de haber dicho como digo siempre no no mira lo dejamos para finales de año dime qué día no no mira bueno mira es más los primeros días de enero los primeros días de enero llega bueno los primeros días de enero ya estaba su mensaje qué día va a ser porque tú me dijiste y tuve que ir a su casa cuando no quería ir y como eres congruente tuviste que ir claro iba mi palabra de por medio claro pero la verdad mejor no mejor di no y no te sientas a ver lo peor que puede pasar es oye gracias pero no mira tengo poco tiempo disponible para estar con mi familia prefiero estar con mi familia cierto disculpa mi trabajo es muy raro y ya y se vale y se vale y no quedas mal al contrario usa el mantra que aprendí en la india que no lo puedo decir a largo no no cállate nos corre aquí Diego después te digo cuál es oye doctor nos dejaste picados con la frase matona con la que nos ibas a dejar a ver a ver todas las que andan heridas niñas de veras vale la pena estarle llorando un cadáver tal vez no fui lo que quisiste tal vez no fui lo que pediste tal vez no fui lo que querías pero fui más de lo que tú merecías oh si fue muy mato mi reina en el en todo hay niveles exacto exactamente en el mismo terciopelo peluche y pelusa escríbanos que regalo que regalamos algo y así voy a regalar audios pero los van a recoger el día de pasado mañana ok por el placer de vivir voy a regalar audios y o de mujeres difíciles hombres complicados a las personas que nos manden un whatsapp a 33 26 68 52 15 y nos digan que que nos digan el nombre de mi último de mi más no último nunca digas mi último libro el más reciente libro el que me diga el nombre los primeras cinco personas que me digan el nombre de mi más reciente libro se ganan audios de mujeres difíciles hombres complicados que tal el whatsapp 33 26 68 52 15 oigan que hagasajo tenerlos aquí en cabina hablándonos de este tema que nos puso a parir chayotes a todos porque en algún momento lo hemos aplicado si o no aquí todos en cabina todos hemos sido incongruentes y no está padre gracias gracias y pues ahora sí que a trabajar en los valores y a trabajar en la congruencia iván martes tus redes sociales para que vean este mensaje que nos compartiste hace un momento en tus redes sociales y te sigan me pueden encontrar como iván martes oficial acuérdate que martes es m-a-r-t-z iván martes oficial de hecho mañana voy a sacar un video donde hablo de esto en congruencia y pues ahí en facebook e instagram ahí me pueden encontrar y al doctor al doctor césar lozano ya todo guadalajara arroba dr césar lozano mi instagram oficial y